Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía de Merlin Boss Voy a traeros esta guía ya, porque sé que hay mucha gente que lo querrá ir farmeando O que la querrá ir farmeando, mejor dicho Aunque sí que es cierto que trae a Escanor En el caso de que no tengáis al Escanor rojo, funciona perfectamente el Escanor verde Y ya sabéis que para hacer este tipo de eventos no necesitáis ningún tipo de guía Es decir, no necesitáis que nadie os diga Este equipo es el mejor Porque sencillamente tenéis los mejores equipos aquí Así que no hay pérdida Aquí los tenéis, estos son los mejores equipos Y actualmente el que yo estoy utilizando es el que estáis viendo por ahí arriba Me ha hecho 2.983 puntos Y tengo obviamente intención de mejorarlo Estoy seguro de que se puede mejorar Y lo seguiré intentando Y posiblemente en el caso de que consiga una puntuación mayor Os traiga otro vídeo explicándoos cómo he conseguido esa mejor puntuación De igual manera, os voy a explicar cómo se tiene que hacer Qué es lo que hay que priorizar Y por tanto, cómo conseguir más puntos Así que vamos al lío Vamos a explicar medianamente el equipo Aunque ya lo estabais viendo por ahí Y el equipo sería nada más y nada menos que este de aquí Tenemos a Arturo, ¿para qué? Para chetar a Escanor lo máximo posible con esos bufos de 3 Además de protegernos de esas desventajas que nos ponen Tanto la fase 1 como la fase 2 de este Merlin Boss Que es muy, pero que muy molesta La fase 2 es asquerosa Nos va a estar incluso quitando los bufos Con lo cual vamos a tener que estar muy preparados para llegar a la fase 2 Y acabar con los súbditos que trae Merlin porque son muy, pero que muy molestas Así que nada, llevamos obviamente Gowzer para mejorar nuestras cartas Y así poder hacer muchísimos más puntos Con las doradas de Escanor que quitan orbes de ulti Y obviamente también sería lo más importante posible tirar las máximas ultimates de Gowzer posibles Por último, de cuarto, hay gente que lleva a Gowzer Como estáis viendo por ahí, de hecho el top 1 iba a Gowzer Hay gente que lleva a Tuigo Hay gente que he visto que lleva a la Elizabeth para ponerse un poco más de curas Yo por ejemplo llevo a Tuigo También voy a probar con Gowzer Pero tengo, bueno, sentimientos encontrados Y os iré probando cositas y os iré diciendo que es lo mejor Posiblemente en futuros vídeos o en algún directo Que recordad que hago directos todos los martes, jueves y domingos En el canal de Twitch Así que si tenéis algún tipo de duda podéis venir a preguntarme ahí Pero bueno, este sería el equipito Yo como comida me estoy echando ataque Aunque bueno, podéis probar otro tipo de comida La DPS incluso para llevar más vida máxima Y así en teoría hacer más puntos Pero por norma general yo me estoy echando la de ataque Y sin más, vamos a empezar este pedazo de try No sin antes mencionar un poquito Lo que son las mecánicas del boss Lo primero, vamos a tener dos enemigos A los cuales vamos a tener que dar muerte ¿Por qué? Porque hay una de las habilidades que lo que hace es Adopta una postura durante un turno Que inflige, que reduce, perdón Un 50% del daño recibido Y repele un 500% del daño recibido En el caso de que golpeemos a una de estas copias de Merlin Y no acabemos con ella teniendo puesta esta habilidad Nos va a destrozar Nos va a devolver daño Y nos va a matar Que ya os digo, con unos pinchitos te puedes matar tú solo Porque devuelve un 500% del daño recibido Así que ni se os ocurra pegarle a estas copias A no ser que estén a muy, muy, muy poquita vida Y estéis seguros de que los vais a matar con la siguiente skill Y luego por aquí sería exactamente lo mismo Pero en la fase 2 cambia Más allá de eso, recordad O os menciono Que no le podéis pegar a Merlin Antes de acabar con estas copias Básicamente porque En alguna de sus pasivas por aquí Deberíamos ver Que básicamente protegen a Merlin Del daño recibido Aquí está Bueno, realmente no la protegen Sino que tenemos aquí estas habilidades Que lo que hacen es Fijaos en esto Reducen las estadísticas defensivas Reducen 40% las estadísticas defensivas Por cada aliado abatido Es decir Vamos a pegarle muchísimo más En el caso de que no tenga a estos aliados juntos Es decir Tiene un 80% más De resistencia De resistencia crítica Y de defensa Al principio del combate Con lo cual Vamos a tener que acabar con estas dos copias Y luego en la fase final Exactamente lo mismo Pero por otro lado En la fase final Que es lo que más nos va a molestar Por norma general A mí sería el congelar ¿Por qué tenemos que llegar con el buffo de 3? Y preparados para acabar con Uno de las dos copias de Merlin Nada más llegar a la fase 2 Básicamente porque Recordad que el congelar de 3 Nos hace que seamos totalmente inmunes A desventajas En este caso también Tanto al congelar Como a una de las desventajas Que nos pueden aplicar No sé si es Merlin O uno de estos dos Que son súper súper molestos Pero lo más molesto sería Esto de por aquí Vamos a verlo ¿Es esta? ¿Con su mejor orden? No No Lo encontraré Lo prometo Extinción Creo que es esto Sí, utiliza extinción Como primera habilidad De los turnos pares Esto te quita los buffos Te los quita No es que No, es que tengo inmunidad A los de buffos Con 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 Arturo Con el buffo de 3 No, no, no Te lo va a quitar Te va a quitar la inmunidad Y te va a quitar los buffos Y obviamente llevar los buffos Es muy importante Para tanto hacer daño a las copias Como para hacer daño a la propia Merlin Que una vez acabemos con las copias Pasaría exactamente lo mismo Que en la fase anterior Que Merlin perdería muchísima, muchísima vida Y básicamente de un golpetazo La vamos a matar Pero obviamente Lo más importante Tenemos que conseguir puntos Recordad que para conseguir puntos Tenemos que completar Estas misiones de aquí Una de ellas sería superar Tras infligir 200.000 de daño A un enemigo En el mismo golpe Esto con Scanner es muy, muy, muy sencillito Luego utilizar Sin utilizar habilidades de recuperación En este equipo no llevamos ninguna Y sin que por a nadie Esto también es bastante sencillito Insisto con este equipo Más allá de eso También vamos a intentar aplicar Muchísimos disolver Entiendo que hay gente Que está llevando Houser por esto También para el disolver de la ulti Pero es que no No creo que No creo que el disolver de la ulti Sea tan importante Dado que en este caso En este boss en particular Merlin no tiene En sus compañeros Orbes de ulti Que esto pasaba con Gouzer Puede ser O con King Y se notaba muchísimo Creo que era con Gouzer Que se notaba muchísimo Que al quitarle orbes también A los compañeros de Gouzer Se podían hacer muchísimos más puntos Actualmente La única que va a tener Orbes de ulti Es el propio boss Así que no le deis Mucha importancia a esto Pero bueno Vamos a darle un try Vamos al lío Lo que voy a hacer va a ser Entrar Porque me gustaría Tener la musiquita de fondo Como en el caso De que hicimos la guía Del boss Gouzer Y como os mencionaba Espero que os sirva Si que es cierto Que lleva Escanor Si que es cierto Que tal Que entiendo que hay mucha gente Que no lo ha sacado O que Sin más Es que no puedo cubrir Las necesidades de todo el mundo En el caso de que no tengáis Escanor rojo Podéis usar el verde Funciona también bien Quizá no podéis sacar tantos puntos Por lo que os mencionaba No podéis usar el disolver De Escanor A nivel 3 Pero si que es cierto Que podéis utilizar La ultimate de Gouzer Sin ningún tipo de problema La podéis ir forzando Que es lo que estaba haciendo yo Lo más importante A mi parecer Es forzar Las máximas Por Dios Maravilloso Estaba en Estaba en auto Mi cuenta principal O sea Mi cuenta principal En el try Que acabo de meterme Para que tengamos la musiquita Y ya he perdido El primer turno Por imbécil Pero bueno Como os mencionaba Lo más importante para mi Es tirar esas doradas De Escanor Que hacen que aplique El disolver Porque le vamos a estar Quitando 3 orbes de ulti Cada vez que las tiremos Y también forzar Las máximas ultimates De Gouzer posibles En el try No lo recuerdo Como ha ido O sea no recuerdo Si ha ido muy bien Pero obviamente Pues teniendo en cuenta La puntuación que he conseguido Imagino que tiraré bastantes Así que lo que voy a hacer Va a ser intentar Ir fijándome Ahí como estáis viendo Tenemos ese escudo Puesto en la En la copia de Medlin De la izquierda Actualmente creo Que con esta habilidad Iba a ser suficiente Para acabar con ella En el caso de que No hubiese acabado con ella Os aseguro Os aseguro Que ese Arturo hubiese Fallecido Instantáneamente Ahí vemos ese segundo Rank up Que entra Sinceramente Tengo intención De probar A poner a Gouzer en el medio Porque me gustaría Que me entrasen Muchísimos más Rank ups Y rezar Simplemente Para que me entren Más cartas de escanor De estas del disolver Como siempre Esto es muy situacional Como siempre Esto es la suerte Y para hacer puntos No tienes nada más Que hacer Que spamear el evento Y rezar Para que te salgan Muchos disolver Muchas cartas Que juntar Con Gouzer Y así tener muchas ultis Y así conseguir Muchísimos puntos Y como siempre Hacerlo lo más rápido posible Que también importa Aquí como veis Decido no golpearle a la copia Porque yo creo Que con esa habilidad No me la habría cargado Es posible que sí Porque al estar Buffado con escanor Con el arturo Habría golpeado Un 120% de daño extra Pero decido no hacerlo No es excesivamente peligroso Que esa copia se quede ahí Si que es cierto Que van cambiando Van intercalando Entre ataques Y escudos En la primera fase Pero insisto No es peligroso No es molesto Así que simplemente Esperamos Acabamos con ella En este turno Y nos preparamos Para quitar todos Esos orbes de ulti Con la ulti De Gouzer Que es uno De los problemas Podéis intentar Llevar a Gouzer Full resistencia Pero yo Al menos Dudo Que se pueda llegar A ¿Cómo decirlo? A que te hagan paciencia Muchas veces Me focusean a Gouzer Con los orbes de Merlin Que es exactamente La misma habilidad Que tiene la Merlin verde Con lo cual Te va a estar quitando orbes Y no vas a poder Tirar ultimates Tienes que tener Bastante suerte Actualmente me está Focuseando Tanto a Escanor Como a Arturo Así que puedo tirar Más ultis de Gouzer Que es la que me interesa Para quitarle Los máximos orbes De ultimate posible Luego aquí tendríamos Dos runcaps Me tiro el buffo De tres Para ya estar preparados Para la segunda fase Y así Que también en esta fase No nos pueden aplicar Desventajas Que como podéis ver Nos aplican Bastantes Y como estáis viendo Por ahí Tengo dos habilidades De las que os estaba Hablando anteriormente De las que me interesan Que serían esas De disolver De Escanor Muy pero muy importantes Para quitar Muchos orbes A los rivales Y así conseguir Muchos más puntos No sé si en este turno Se ponía La copia de Merlin Ese escudo Creo que no Así que aquí vamos a poder Hacer muchos puntos Creo que tiraba Incluso las dos Vamos a verlo Correcto Tiramos las dos Ahí vamos a conseguir Muchísimos puntos Le vamos a quitar Directamente seis orbes De ultimate Y pasaremos directamente A la siguiente fase A no ser que lo mate esto Creo que no Es que se nota muchísimo Gente Cuando mueren las dos copias Y es que recibe Muchísimo más daño Muchísimo más daño Pero bueno Pasamos a la segunda fase Pasamos a la fase Por así decir peligrosa Pero estamos preparados Tenemos el buffo de tres activo Y lo único que tenemos Que tener en cuenta Es que tenemos que acabar Con la habilidad O con la copia de Merlin De la derecha La que está situada A su izquierda Pero bueno A nuestra derecha ¿Por qué? Porque esa copia Lo que va a hacer Va a ser quitarnos Los buffos Entonces Nos la quitamos Lo antes posible De encima Y ya nos dejamos De preocupar por eso Así que es cierto Que es posible Que dejemos A la de la izquierda Con vida Pero también podéis Hacer lo que voy a hacer Yo No me voy a cortar Ni un pelo Golpe de oro A una Y ulti A la otra Y aquí ya nos preocupamos Por tirar Las máximas ultis Posibles de Gowther Y las máximas habilidades Doradas de Escanor Antes de que Merlin Muera Que va a ser muy rápido Ya os lo adelanto Porque como habéis visto Al principio Cuando acabamos Con los dos enemigos Merlin Tiene muchísima Menos Vida Así que es mucho Más sencillo Acabar con ella Con lo cual Podemos instalear Menos en esta fase Quitar menos Hordes en esta fase Y así obviamente Podemos conseguir Menos puntos Pero bueno No recuerdo Que hacía por aquí Creo que buscaba La ulti De Gowther Perdón Si no recuerdo mal Pero al fin y al cabo Ya aquí Es un contrarreloj Para intentar sacar Las máximas ultis Posibles Y así poder hacer Los máximos Puntos posibles Antes de acabar Con ella Como siempre Cuanto antes acabéis Con el boss Mejor Más puntos vais a hacer Recordad que por cada turno Que pase Os están quitando puntos Y cada vez Esos puntos aumentan más Así que recordad Que no deja de ser Un evento contrarreloj En el que tenéis que hacer Los menos turnos posibles Tirando siempre Como os estaba mencionando Las máximas ultis De estas que os estaba mencionando Y las máximas habilidades De escanor Así que nada Aquí ya estoy preparado Para tirar la ultimate Seguimos Buffados de 3 Y creo que en este turno Me la llegaba a cargar ¿No? No sé si llegaba a este turno Y ahí veis la inmunidad Es que es muy importante Porque el congelar de Merlin En la fase final Os puede molestar muchísimo Pero bueno Aquí sin más Tiramos la ultimate De Gouzer Puede ser Juntamos ¿Por qué junte? Ultimate Y acabamos con ella Es que ya os digo yo Que con eso vamos a acabar con ella Tiene muy poquita vida En este punto Ya veis Ahí conseguimos muchísimos puntos Perfecto Tiramos la habilidad Y conseguimos Acabar con Merlin Y conseguir los puntos Que habéis visto al principio No hay mucho lío Porque no os puedo No os puedo esconder más Los puntos que conseguí Son los puntos que habéis visto Al principio del vídeo Que son 2.800 No 2.983 Que ahí son los que estáis viendo No me puse a mirar Cuáles serán los puntos Que había conseguido O sea Las misiones que había conseguido Pero al fin y al cabo Ya lo habéis visto He tirado un par de horas De Escanor He tirado dos ultis De Gouzer Y ya estaría Cuantas más de estas tiréis En el menor tiempo posible Más puntos vais a hacer Así que Mucha suerte Recordad que si no tenéis Escanor Podéis probar con el Escanor verde Y espero Que le deis Muchísima Muchísima Caña Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Si te ha gustado Dale un like Y suscríbete Hasta luego ¡Gracias!